Buenas tardes. Siéntese, por favor. Siéntese, señor letrao. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ha estado… Bueno, sé que está sometida a un proceso penal. ¿Tiene alguna relación o vínculo con cualquiera de los acusados? De afecto. Ya sabe que en aquellas preguntas que usted acepte tiene obligación de decir verdad. ¿Jura o promete decir verdad? Lo prometo. Bueno, pues ahora, por favor, responda a la señora Arderiu, que es la letrada de la señora Forcadel, que le propone como testigo. Con la venia de la excelentísima sala. Señora Simó, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Puede indicarnos, por favor, durante qué periodo usted estuvo en la mesa del Parlamento de Cataluña? Estuve en la mesa durante dos periodos. Del 2012 al 2015 como vicepresidenta primera y del 2015 a finales del 2017 como secretaria primera. Y como diputada, ¿desde cuándo ha estado en la mesa en el Parlamento? Desde… Como diputada ha estado en el Parlamento desde el año 2006. De acuerdo. Cuando entró como presidenta la señora Forcadel, usted tenía, por lo tanto, muchos más años de experiencia que ella en el Parlamento. Sí, más que nada porque la presidenta Forcadel no tenía ninguno. ¿Usted en todo momento en la mesa tomó las decisiones por criterio propio? ¿Recibió en algún momento algún tipo de indicación? Criterio propio. ¿La señora Forcadel realizó la misma actuación que el resto de la mesa del Parlamento? Sí. ¿En alguna ocasión tuvo que utilizar su voto de calidad? Nunca. ¿Quién participaba de las reuniones de la mesa? Pues los miembros de la mesa, que son presidenta, dos vicepresidentes, cuatro secretarios, el secretario general del Parlamento, el letrado mayor y la presidenta Forcadel quiso incorporar una novedad a esa última legislatura mía, que fue invitar a un portavoz de cada uno de los grupos parlamentarios que no tenían representación en la mesa. ¿En todo momento que se lo solicitaron tanto a la mesa como a la presidenta, amparos fueron concedidos por parte de diferentes grupos parlamentarios? Sí. ¿Los informes de los letrados, aparte de no ser vinculantes o preceptivos, en el momento en que los hicieron o emitieron una nota o una advertencia, la señora Forcadel la trasladó a los diputados y diputadas en el Pleno? Sí. ¿Recuerda usted la creación de la Comisión de Estudio del Proceso Constituente? Sí. ¿Recuerda a los grupos parlamentarios que estaban de acuerdo con la creación de esta comisión como una comisión de estudio? Sí, los grupos parlamentarios, sí. Todos, diría que excepto el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, inicialmente. Luego, en el Pleno, cuando se votó la Constitución, hubo tres grupos, creo que votaron en contra de la Constitución de la Comisión de Estudio. ¿Recuerda si cuando se creó, incluso el señor Millo dijo que estaba de acuerdo con la creación de esta comisión de estudio? Eso leí en la prensa, diría. De acuerdo. Con relación a las conclusiones que elaboró esta comisión de estudio, ¿recuerda usted si la mesa hizo alguna actuación con ellas o se limitó a tomar nota? Tomamos nota. ¿Se incluyeron en el orden del día del Pleno para ser ratificadas? No, inicialmente no. ¿Cómo se introdujeron en el orden del día? A petición de grupos parlamentarios. Estos dos grupos parlamentarios solicitaron a tenor del artículo 81.3 una alteración del orden del día? Sí, creo que ese era el número del artículo en ese momento. De acuerdo. ¿Cuando ello sucedió, la mesa o la presidenta, ¿tenían alguna facultad para impedir que el Pleno votase esta alteración del orden del día o era facultad del Pleno? Era facultad del Pleno. Con relación a los debates de política general, ¿qué es lo que analizaban ustedes a la hora de admitir o inadmitir las propuestas de resolución derivadas o subsiguientes a los debates? Se analiza la congruencia con el debate tenido previamente, que es un debate específico que empieza y acaba en el mismo. Con relación al resto de iniciativas parlamentarias, ¿cuál era el criterio que se seguía en la mesa a la hora de decidir si se admitían o se inadmitían? ¿El criterio formal de cumplir los requisitos formales que establece el reglamento? De acuerdo. Bueno, usted más o menos puede decirnos la media de puntos que podían tener en el orden del día de la mesa para ver el volumen, una aproximación. Depende de en qué periodo de sesiones. Al principio de los periodos de sesiones, al principio hay pocos y luego puede llegar a haber más de 200 tranquilamente entre todas las modalidades de iniciativas. Muy bien. Con relación a las propuestas de resolución que fueran aprobadas mediante la resolución 306 en octubre de 2016, que es la que derivó del debate de política general, ¿recuerda usted si se interpuso una querella contra la mesa del Parlamento, contra los miembros que votaron a favor de la admisión a trámite de estas propuestas de resolución, a excepción del señor Noet? Sí, a excepción del señor Noet. Inicialmente, sí. ¿Y recuerda en la querella lo que indicaba el fiscal como motivo para que se pudiese excluir al señor Noet de esa querella? Vamos a intentar de nuevo no volver a recordar todas las vicisitudes de la querella, que además ya han quedado claras en el anterior interrogatorio. Muy bien. ¿Recuerda usted una proposición de ley de declaración de independencia que se presentó en el año 211? ¿211? Ay, perdón. No. 2011, perdón. 2011. Sí, sí. En mi declaración el 9 de noviembre del 17 confundí fechas. La del 2011 fue la última. Sí, sí. La recuerdo. Esa fue la que se debatió en el Pleno. No. Usted estaba en la mesa, ¿verdad? 2011. Sí. Estaba en la mesa. ¿Recuerda usted si…? No. No. No lo recuerdo. Bueno, pues no se preocupe. Se debatió en el… ¿Recuerda que se debatió en el Pleno? No, no estaba en la mesa. Dígame. ¿Recuerda que se debatió en el Pleno, no? Sí, yo era portavoz en ese momento de mi grupo parlamentario. Por lo tanto, había sido admitida a trámite por la mesa. Sí, sí. ¿Recuerda usted si el 27 de octubre de 2017 se hizo un debate específico? Sí. ¿Recuerda usted si en la reunión de la mesa usted hizo que constase que las propuestas de resolución que se iban a votar no tendrían efectos jurídicos y que, además, se votaría solo la parte dispositiva de las mismas? Sí. Porque una de las… Una portavoz insistió en decir lo contrario en la mesa y opté por aclararlo, que es lo que había dicho anteriormente los letrados. De acuerdo. ¿Esa portavoz? Me imagino que no era la señora Forcadil. No. ¿También en esa reunión de mesa el secretario general hizo consignar en el acta que los preámbulos no eran objeto de votación ni tampoco se incorporaban como parte de las resoluciones? Sí. Al final, en el Pleno, la parte que se hizo leer a la señora Forcadil era la parte que constaba en el preámbulo y, por lo tanto, la parte que no se votó. Exactamente. La parte que se votó fue la parte dispositiva, exclusivamente. ¿Recuerda usted si les presentaron a la mesa dos enmiendas por dos grupos solicitando la publicación de esas propuestas de resolución? Sí. ¿Y cuál fue el resultado que decidió la mesa? Se desestimó porque se consideró que eran autoenmiendas, que no eran una transacción. De acuerdo. Una vez se decretó el 155, ¿qué se hizo en el Parlamento? ¿Se acató? Pues el Parlamento se puso en modo horario diputación permanente y ya está, sí. ¿Usted, el 9 de junio de 2017, acudió al Pati dels Tarongers a la presentación de la pregunta y la fecha del referéndum? Sí, efectivamente. ¿Estaban presentes también otros miembros de la mesa? Sí. ¿El 4 de julio de 2017 acudió al Teatro Nacional de Cataluña a la presentación pública de la ley del referéndum? Sí. ¿Estaban presentes también los otros miembros de la mesa? Sí. ¿Y el 20 de septiembre usted acudió a la Consellería de Economía? Sí. ¿Durante cuánto rato estuvo? Estuve un buen rato por la mañana y por la tarde. ¿Usted vio a la señora Forcadell? Por la mañana no y por la tarde. Fue por la tarde, entre 4 y 5, creo. ¿Durante cuánto rato la vio y qué es lo que sucedió, si lo recuerda? Muy poco. Fue un momento y me parece que se saludó con el vicepresidente Junqueras y poca cosa más. ¿La señora Forcadell en algún momento se dirigió a la gente que estaba ahí concentrada de alguna forma? ¿Habló en público? No, no, no. ¿Usted intervino desde el escenario que había? Sí. ¿Intervino también otro compañero suyo de mesa, el señor Guinó? Sí, intervenimos los dos juntos. ¿Usted recuerda haber visto también en ese momento al señor Noet? Por la tarde no. ¿Y por la mañana? Sí, pero no era muy... debía ser hacia el mediodía. No sé. Entre 12 y 1. No les sé... ¿Lo vio también delante de la puerta de la consellería o por ahí, en la concentración? Sí, con otros diputados de Cataluña Sica Spot. De acuerdo. Cataluña Sica Spot era un partido o es un partido no independentista. Es así. Efectivamente. Pues no hay más preguntas. Gracias. Gracias. El ministro de Fijal tiene alguna pregunta. Con la venia, excelentísimo señor. Aunque usted ingresa en la mesa del Parlamento en 2012, ¿recuerda dos precedentes del 2009 y 2010 de inadmisión a trámite por cuestiones de fondo, de proposiciones de ley o iniciativas legislativas relativas al referéndum o a la autodeterminación? Sí, eran dos iniciativas legislativas populares. Muy bien. ¿Habían sido ustedes requeridos en diferentes autos y resoluciones del Tribunal Constitucional para abstenerse de llevar a cabo cualquier iniciativa que desarrollara la resolución primera de la legislatura 11? Recibimos estos advertimientos. A pesar de esos advertimientos o advertencias, mejor, y de haber sido requeridos por el letrado mayor y por el secretario general, ¿admitieron luego a trámite la resolución 306? La resolución del debate de política general, ¿cierto? No, la de la propuesta de convocatoria del referéndum y del proceso constituyente. La 306, de 4 de octubre del 2016. La 306, disculpe, señor fiscal, ¿no era una de las resoluciones del debate de orientación política general? Eran dos propuestas de convocatoria del referéndum y del proceso constituyente. No recuerdo, pasamos a otra. La ley 19 y 20, la ley del referéndum y la ley 20 de transitoriedad. ¿Recibieron también, antes de la admisión a trámite, el informe del letrado mayor y del secretario general para que no se admitiesen, de acuerdo con el dictado del Tribunal Constitucional? Creo que sí, que advirtieron. A pesar de ello, se admitieron a trámite. Lo mismo ocurrió con las resoluciones de 27 de octubre. Sí, eran derivadas de un debate específico. Pues ninguna pregunta más. Excelentísimo, señor. Muchísimas gracias. La voz del Estado tiene alguna pregunta. Sí, con la venia. Excelentísimo presidente. Buenas tardes, señora Simo. Dígame, ¿recuerda usted si hubo una sesión de la mesa el día 16 de agosto de 2017? Puede ser, porque era hábil la segunda, las dos últimas semanas de agosto. Pudiera ser, no sé si por presupuestos, no lo sé. Pero es posible, no lo recuerdo exactamente, pero era hábil. Sí, sí, era hábil seguro. ¿Recuerda si usted estuvo presente en Costa en Actas? ¿Recuerda esa sesión de la mesa? Seguro que si hubo mesa, yo estuve presente. Bien. ¿Recuerda si precisamente en esa sesión de 16 de agosto de la mesa el secretario segundo, don David Pérez, le preguntó a la señora Forcadel por qué no se había incluido en el orden del día precisamente la misión a trámite de la proposición de ley de referéndum? No sé si fue en esa sesión o en otra, pero el secretario segundo formuló esta pregunta en alguna de las mesas. ¿Y recuerda usted cuál fue la respuesta de la señora Forcadel? ¿Recuerda si la señora Forcadel explícitamente le dijo que lo estaba pensando porque era un asunto complejo? No lo recuerdo, pero en todo caso, señora abogada, está seguro en las actas de la mesa del Parlamento. Cuando se sometió a admisión a trámite la proposición de ley de referéndum el día 6 de septiembre, y pese a todas las advertencias, informes, finalmente la mesa lo admite a trámite, ¿recuerda usted si se procedió de forma normal a su publicación, si siguió el trámite normal de publicación por parte del secretario general? Se publicó porque así lo dice el reglamento del Parlamento. En ese momento, ¿verdad? Se publica en ese momento, justo de forma inmediata, a la admisión a trámite, ¿a qué se acuerde? No sé si entonces o cuando ya estábamos en pleno. ¿Y no recuerda usted entonces quién fue, quién se encargó de proceder a esa publicación? No sabe si hubo un problema, precisamente, para proceder a un problema. Si hubo problemas para que alguien se hiciera responsable de publicar aquello en el diario oficial. ¿Se publicó? O sea, no lo recuerda, no recuerda esto, que yo lo digo. Se publicó el reglamento del Parlamento, así lo indica. Ninguna pregunta más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Muchas gracias. Pues, doña Ana Isabel, hemos terminado. Ahora le devuelven su DNI y se pueden marchar. Quedamos convocados para el día 20 a las 10 de la mañana, salvo que me dan cuenta de la presentación de algún escrito y que ello pueda tener alguna consecuencia desde el punto de vista del fin de la fijación de un doble día. Pero, en principio, el día 20 seguimos a las 10 de la mañana. Desalojen la sala y, por favor, les pido a los letrados, si son tan amables, que se queden un segundito, que vamos a abordar un tema de pura intendencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!